El pensamiento tan soberbio y orgulloso de Daniel Novoa logra crear reacciones realmente en los medios de comunicación, en las redes sociales, yo creo que hasta en la ciudadanía, está muy claro, ahora incluso, ¿quién no querría que estuviera otro presidente realmente? Porque como va el actual gobierno al parecer superó a Guillermo Lazo, eso es lo que han manifestado, es un video meme que les queremos traer para ustedes en forma de burla, le piden a Viviana Veloz que saque también a Daniel Novoa del poder, recordemos que Viviana Veloz fue alguien que se le plantó duro al banquero Evasor también, igual como Evasor de impuestos también, Daniel Novoa, Se le varó duro al banquero Lazo y no le quedó más que irse al banquero, renunciar dejando discursos de que había dejado un mejor país, un cuaderno para que pueda administrar Daniel Novoa también el gobierno o continúe la labor del banquero Interesante señores, esta publicación que dice, ¿qué has de hacer Vivi? Haz el favorcito completo, please, please Vivi, dice, por favor, da sacando a Novoa también, el país te lo agradecerá, yo creo que No está alejado mucho de la realidad, bueno, esto es lo que vamos a ver amigos en este video Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Región Network Breaking News, así es señores Un pedido especial le hace en este caso la cuenta de ex el gallo de la catedral donde dice Vivi, por favor, da también sacando a Novoa Y es que la situación del país amigos, está de mal en peor cada vez, ahora con este gobierno que nos tiene en la oscuridad prácticamente con los apagones Bueno, el día de hoy por lo menos, por lo menos al parecer vamos a tener un descanso de los apagones Pero recordemos que es una cuestión bastante preocupante que está viviendo ahora mismo la sociedad Por la situación de los apagones que está perdiendo millones y millones de dólares todos los días Y si esto hubiera como de sacarlo a Novoa ahora del poder fuera lo ideal, pero claro, obviamente No sería muy productivo para el país, ya que imagínense, pero ni cuatro meses Y ya hay este tipo de sentimiento de que ya quieren que se vaya Novoa del poder Bueno, aquí lo único que hay que esperar es de que el tiempo se vaya, pero así como cuando a veces no lo sentimos Cuando estamos tan ocupados que el tiempo se pasa volando Esperemos que pase realmente este año y parte del próximo año pase, pero lo más rápido posible Porque así como vamos con Novoa, la situación está de mal en peor Pero recordemos, y por eso es que sacan estos memes de que le piden a Viviana Veloz que si puede sacarlo Mejor de una vez lo saquen, pero bueno ¿Qué pasó? Aquí, por ejemplo, una de las situaciones que también ha molestado mucho en estos cuatro meses de gobierno de Daniel Novoa Los impuestos Y por eso hay esas reacciones de que ya no lo quieren a Novoa ¿Qué dijo en campaña? No, no vamos a subir los impuestos No vamos a apretar, dijo, a la sociedad con más impuestos ¡Pum! 15, del 12 al 15% subió 3 puntos Y de uno Mintió, dijo, bueno, no, solo vamos a subir un puntito ya Porque necesitamos para la ayuda Para el... Para mantener el ejército en las calles Ese fue el pretexto Pero al parecer no ha servido para nada Porque la situación ha escalado nuevamente La situación de las... De la inseguridad Ha escalado y se ha contuplicado Sí, dijo, necesitamos un puntito Y el otro ya veremos algún día si lo subimos No, fue que ni bien le aprobaron Dijeron, di una vez los 15 Cayó en tremenda mentira Daniel Novoa Sin importarle realmente Que la sociedad ahora mismo también está viviendo una crisis económica bastante fuerte Por la falta de empleo Entonces, esa mentirita provoca también este tipo de reacciones ¿Qué más dijo Daniel Novoa? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Oh, miren, la cronología de la tensión Dice aquí Diplomática en Cuadr Rusia Aquí fue cuando empezó Nos empezamos a dar cuenta Que no le importaba realmente el país a Daniel Novoa En ningún sentido Porque por tratar de quedar bien con los gringos Con los estadounidenses El hombre se quiso meter Al parecer en un conflicto internacional Bélico internacional Enviando armamento ecuatoriano a Ucrania Haciéndose aliado de Estados Unidos Proveedor de armas para que Con las mismas armas que recordemos que eran rusas Quería dárselas a los uranianos para que ataquen Así a Rusia O sea, esa situación provocó que Rusia Primero nos saque Nos corte la distribución de banano a su país Que es una de las más importantes A Rusia Igual parte de las flores Y advirtió, incluso advertía A otros países Ya empezó con la advertencia A los Países Bajos Que también no nos compren De lo contrario La cosa se iba a poner mal Pero tanto fue así La preocupación De esta situación Que empezó a escalar De que los mercados bananeros Empezaron a quebrar Y le llamaron a Novoa Todo el mundo Que revierta esta situación Porque iba a acabar Con la economía del banano Imagínense Esa situación No era Pero ni el tercer Ni el tercer mes De gobierno Y ya estaba creando Una cuestión diplomática Que dejó muy afectada todavía A este sector No crean que Como que no se De por sí Se perdió Una buena parte Solo por esto Por esa pérdida económica Ya tenía que la fiscalía Habiera abierto un caso A ver qué pasó ahí Porque fue una afectación Al Estado Pero no Que sigue el hombrecito Que siga Que siga Déjalo Déjalo que siga Y qué pasó después Vamos a ver qué pasó Oh Miren lo que pasó Se volvió a meter En un problemasa Con México Con uno de los mayores Mercados comerciales Ahora en auge En la región Tan solo por odio A Jorge Glass Al correísmo Al que dijo En su campaña Que dijo No Yo no soy anticorreísta Ni correísta No Yo soy ahí Yo quiero gobernar Para el pueblo Cayó en lo mismo Solo era cuestión de tiempo Se lo tenía aguantado No Que dijo No me voy a ver No me voy a ver débil Voy a meterme ahí A invadir El territorio mexicano A romper contra las leyes Internacionales Lo dijo la misma corte Incluso Y voy a sacar a Jorge Glass Para que vean Que yo si lucho Contra la corrupción Para que vean Como voy a ganar Por goleada Dijo Después La consulta Ganó consulta Si Pero ganó En las preguntas de seguridad No en las preguntas claves Que él necesitaba Provocando tremendo daño También a nivel internacional Con México Y mostrándonos Como un país Agresivo Ofensivo Un país Ante las naciones Que realmente Nos están viendo Como a los ojos Y esto puede producir También ya está produciendo Problemas también Para la economía De nuestro país Y ahora mismo No hay Relación diplomática Con México No hay como viajar A México No hay pasaportes También hay un par De países También Que rompieron Las cuestiones diplomáticas O sea Nos tienen bloqueados Tenemos que Saltarnos México Llegar a Guatemala Y de ahí Con un avión Y sanar Porque no podemos entrar A México No hay como entrar Imagínense 200 años De relaciones Buenas con México Acabadas En un día En una noche ¿Por qué? Por el odio Anticorreísta Que también Novoa Al parecer Le sacaron Sacó a la luz ¿Qué otra cosa hizo? Uy Esta cosita Es lo que más Lo que estamos viviendo Ahora mismo Miren Los apagones Como siempre No fue culpa de él No Todo lo que él dice No, no, no No es mi culpa ¿A quién se lo culpó? Primero Le culpó a su ministra O sea A su propio gobierno O sea A él mismo se culpó Pero a la misma vez Decía que no era culpa de él Que lo habían saboteado Dijo no Después dijo que El sabotaje había sido Porque le habían abierto Las puertas Y se habían robado El agua De la represa ¿Quién se lo robó? Correa Bueno, eso dijo su secretario O sea Él mismo Secretario de gobierno Del que ya Lo sacaron también Que se había robado El agüita Dijo Correa De las represas Increíble amigos Y ahora dice que está Estimulando las nubes Presionándolas Para que bote el agüita Tampoco Porque ya desde El día de mañana Lunes Vuelven los apagones ¿Ya? Provocando Cerca Mejor dicho Un poco mal Yo diría que es más Sino que el gobierno Siempre pone cifras Como para no asustar a la gente 70 millones Diarios Se pierden ¿Y cuál es la solución Del gobierno? Gastar 500 millones de dólares Para Traer barcazas Para generar Electricidad ¿Y cuánto se necesita Para arreglar El sector eléctrico? Ni 100 millones De 80 90 millones Se necesita para Dar mantenimiento Arreglar el sector eléctrico O sea Por lo menos Para tenerlo listo Para próximas situaciones Que él debía haberlo hecho El gobierno del ASO No lo hizo Y aquí Desde que empezó Novoa Le aprobaron leyes Y todo Tenía que haberlo Había tenido Tenía que haber estado pendiente Situación Tampoco lo hizo Y miren Apagones Provocando cerca de 100 millones de dólares Diarios En pérdidas Para el país ¡Ah! Y la fiscalía ¿Y dónde está? La ¿Dónde está la justicia? Para que Le haga Rendir cuenta No No hay justicia Aquí Ahora Todos están como Calladitos El gobierno Está dañando La imagen internacional Está dañando La economía Y la justicia Calladita Metástasis Purga Plaga En esta Oiga Nos está Haciendo pedazos La economía No, no, no La vamos a llevar A juicio Cuidado Cuidado Que te caigo Les caigo Más al correísta Eso es lo que Está pasando En el país ¿Qué más tenemos? ¡Oh! El plan Fénix De Novita ¡Uy! Nos sentimos súper seguros ¿Ustedes se sienten seguros? Imágenes realmente Desgarradoras Es lo que se ve De gente Igual Como pierde la vida Secuestros Una situación Horrible Nos pone a pensar Si irnos de vacaciones Salir a algún lado A pasear Segunda Hay feriados ¿Será que? Miren Solo el mes pasado Semana Santa ¿Cómo fue? Una familia Creo que parece Que fue una familia Que se va A una A una hostería A pasar unas vacaciones Y Le cayó un grupo Y los acabaron Y así Encuentran Personas 3, 4 3, 2 2, 3, 4 Por todo lado Gente sin vida No puedo decir Las palabras Directamente Porque YouTube nos bloquea Pero Eso es Robos Asaltos 4, 4 Perdón 3 Disculpen No recuerdo bien Alcaldes En un solo mes Fuera También perdieron La vida Plan Fénix Otra mentira Ese es el gobierno Nueva Y por eso le dicen Vive por favor Está sacando también Este tipo Si es que hay chance ¿No? Porque Novoa trajo Más problemas Señores Al país Esa es la pura realidad Bueno Entonces ¿Qué opinan? No se olviden de suscribirse A nuestro canal Y nos vemos en la próxima Amigos Saludos Saludos ¿Qué opinan? Gracias por ver el video.